Siempre, toda mi vida, se los juro que quise esta camioneta Quiero dejarla la mejor camioneta de ese modelo que han visto en México Esta no parece una camioneta normal, es un monstruo, literalmente es un tanque de guerra ¿Qué onda perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona Güell Y estoy muy, muy emocionado porque se viene un nuevo proyecto Y siempre, toda mi vida, se los juro que quise esta camioneta Ahorita la vamos a ir a ver, me la dejaron en mi casa Entonces vamos a verla porque me fascina, literalmente la gente que me conoce, mis amigos cercanos Sabían que quería esta camioneta, aparte se ve muy perra, a mi me encanta Y es una camioneta que está subiendo de valor bastante O sea, es una camioneta que próximamente va a costar una muy buena lana Y ahorita yo creo que es momento de comprarla Porque está en muy buen estado, es V8 Y bueno, ahorita la vemos y me dirán que opinan de ella Y que modificaciones les gustaría que se hicieran Porque estoy pensando hacerla muy, muy perra Quiero dejarla la mejor camioneta de ese modelo que han visto en México En Estados Unidos obviamente hay muchísimas y muchas Aparte voy a estar ahorita yéndome a Tulum Entonces voy a enseñarles rápido la camioneta Quiero que vean pues la nueva adquisición Qué emocionada estoy Y si saben de alguien que sepa modificar Homers Etiquétenlo abajo o mándenme su Instagram también Les dejo mi Instagram aquí Para que me manden quién podría ayudarme a dejarla como yo quiero Además de, claro, Energy Audio me va a ayudar demasiado en las modificaciones Como siempre Esos V8 son de los mejores aquí en Puebla Y los mejores haciendo lo que hacen, claro Entonces, pues vamos Vamos a ver Y yo creo que regresando de Tulum Que me voy Regresando de Tulum vamos a hacer contenido De esa camioneta Con el buen Neto Y también hay que sacar ya el Zuru de ahí Porque lo extraño bastante Entonces, pues vamos a ver Y pues para los que no conocen el R8 Chequense lo que le hice de interiores La neta es una chulada R8 volante de fibra Interiores en fibra con alcántara Chequen esto La neta está muy modificado Entonces Ay, que me dejen pasar por favor Porque si no Gracias, gracias No me dejaste pasar Ay, es que no ve Y pues quiero que vean ahorita la colección que tenemos Bueno, ahorita falta el BMW El de Drift Falta el BMW 535 Que le ando haciendo unas modificaciones también Y también falta el Zuru Que le estamos haciendo el audio Y lo de los rines Que pues ya vieron los rines Obviamente Si no han visto ese video Vayan a verlo Porque está muy perro Los rines que le puse Imagínense si el Zuru Está quedando así Imagínense Como voy a dejar esta joya Pero bueno Primero Estos son los coches Que tenemos ahorita en el garage El R8 El ZL1 Y me encantan O sea, a todos les echo modificaciones Chequen los rines Que le puse a este El difusor Le pusimos apenas un color Mitad y mitad Negro Negro mate Y el alerón El difusor O sea, si lo ven Es una joya Es único este R8 Yo no he visto un R8 parecido a este Y Chan, 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 chan Chan, chan, chan Ahora sí Vean Y pues sí Es un Homer H2 Es la camioneta Que siempre había soñado Cuando era chiquito O sea, las veía Y decía Necesito un Homer Y ya han sacado canciones Han sacado casi películas En todos lados ha salido esta Este tipo de camionetas Y más esta Que es la H2 Y la H1 La H3 No me gusta para nada La verdad La H3 es chiquita Parece una camioneta normal Y esta no parece una camioneta normal Es un monstruo Literalmente Es un tanque de guerra Y pues así Uno de los proyectos Que quiero hacer Es empezar una marca De personalización De autos Entonces Vamos a personalizarlo Con mi esencia Esta camioneta No sé si me la quede No sé si la venda No sé qué le vaya a hacer Pero Quiero verla terminada Con los detalles Que le voy a hacer Le voy a poner Todas las ganas Para que este proyecto Sea uno de los mejores Y literalmente Está muy bien cuidada Vean los asientos Es 2003 Y vean Está perfecta Obviamente vamos a cambiar todo Vamos a cambiar interior Vamos a cambiar un poco de exterior Vamos a cambiar el color De todo esto Pero vean La calidad de la camioneta Está perfecto estado Chéquense todos los plásticos Trae su pantallita De su sonido Medio pitero el sonido Trae las originales Pero le vamos a cambiar Yo creo que todo el sistema Y pues también necesitábamos Un coche más grande En que movernos Y chéquense esta Es enorme Obviamente ahí también Trae una para poner asientos Pero no vienen Podría ser que se los pidamos Ojo Hagamos un rediseño de esto Echemos un poquito más Para atrás Para que sea un poco más cómodo Vamos a ver Que le podemos hacer Para que sea una camioneta única Y vean el tamaño De cajuelón Que trae esta madre Vean como se abre Se abre como pinche Tractor Vean esto Vean el tamaño De la cajuela Lo que podemos hacer aquí Me impresiona Yo creo que vamos a hacer Algo muy perrón Unas pantallitas Vamos a ver Que tanta cosa Le podemos clavar A esta cosa Y pues estos rines No sé si me encantan Pero creo que la llanta Está un poquito chiquita Hay que modificarlos Un poco Con mi esencia Van a ver Como van a quedar Sobre estos rines Vamos a trabajar Y yo creo que Podría ser que le pongamos Unas llantas más grandes Yo creo que le vamos a quitar Este escaloncito Que no me gusta para nada Vamos a hacerle muchas cosas Pero vean el volante Este volante me encanta Porque se ve Como old school Pero a la vez bonito Y dice Homer aquí Me encantan los homers La verdad Este tipo de materiales Todos rudos Aguantan muchísimo tiempo Son literalmente Unos tanques de guerra Vean la palanca Es como de una nave espacial Aparte de acá Vean el tamaño Que tiene para guardar Esto me encanta Y vean la forma Que se abre el motor Lo abres así Y ahora sí Vámonos Vean esto Así se abre el cofre Del Homer Eso me encanta Tipo Viper Literalmente Ahorita tiene un sonidito De la pila Quién sabe qué es Pero trae un motor Vortex 6 litros Es un motorzote Y pues es un tanque Literal Un pinche tanque de guerra Me fascina Bueno bueno Vamos a cerrar esto Que ya nos tenemos que ir Vamos a cerrarlo Wow Me encanta Aparte no tiene Ni un solo rasguño Ni un solo choque Nada Entonces eso Pues le da Un valor extra A esta nave Próximamente Serán de colección Así que Pues Les presento La nueva nave Del canal Ya tenemos camioneta Me extrañaba tener camioneta Porque odio los Topes Baches Inundaciones Ahorita está muy vacía La casa Domínguebrio Quién sabe dónde está Lula ¿Dónde está? Mel Está haciendo la maleta Porque nos vamos Directamente a Tulum El día de hoy Y estamos Vamos a ir a la casa Vamos Le voy a quitar ese escaloncito No Sí No me gusta No me gusta el escaloncito Se ve feo Se ve como más chaparra Entonces Hay que quitarlo Para que se vea Un poquito más alta Y pierde como la forma De la camioneta Aquí Sí No a la chingada Esos pinches escaloncitos Próximamente También Ay No les voy a adelantar mucho Pero Sí va a quedar muy bien Sí Y aparte No tiene ni un solo detalle O sea Está bastante bien cuidada Obviamente La pintura negra Se raya mucho Entonces una pulidita Adiós cromos Esta parte de aquí ¿Qué pedo? Vamos a quitarla Uno de mis Más grandes sueños Era tener un joven ¿En serio? Sí Y tenerme a mí Un joven Era un camaro Un R8 Y tenerme a mí También ¿Me soñaste o no? Sí Claro que sí Pero ¿Quién vale más? ¿Tus autos o yo? Cuarto comercial Y por la nueva camioneta Se quedó sin batería Porque ya regresamos De acá De acá Porque ya regresamos De Cancún ¿Eh? Sí ¿Qué tal está? La placozona Este güey va más Con el estilo De la camioneta Yo creo Se quedaría bien ¿Eh? Chacalón ¿No? Sí Parecía reggaetonero Como de los 2000 Año 2000 ¿Cómo se llama El reggaetonero Este? ¿El pelón? Daddy Yankee ¿El pelón? ¿Wisin? ¿Wisin? No, el pelón Completo A Pitbull No 1 ¿Pitbull? Sí, sí, sí Pitbull 4 Sí, exacto Serías como Pitbull En esta madre Y en este momento La vamos a llevar Con el buen Neto En el Yaudio Claro que sí Para que la deje Al 100 Entonces Pues vamos para allá Mi perrita Let's go Let's go Y miren A dónde acabamos de llegar ¿Dónde está Neto? Ven Siempre con Chella En mano Michael Jackson Michael Jackson Mi perrita Siempre con Chella ¿Se la estás deteniendo A alguien? Sí Ay, ese pinche borracho ¿Qué tal está la nueva adquisición? ¿Te gusta? Sí ¿El 100? ¿Igual que tu nariz? Chulada, eh La vamos a modificar Como tu nariz Ándale, ándale ¿Ya te le hiciste más respingada? De niño mentiroso El Pinocho Tomas épicas al Neto A mi video De niño ¡Esto desudó! ¡Esto de tej nozle! ¡ PALAMASI